¡Ve a un lobo marino en medio de un basural ha indignado a los vecinos de la herradura en el distrito de Chorrillos! Desde nuestro dron pudimos observar todos los desperdicios que se vienen almacenando descontroladamente en el Otrora Club Samoa, y eso está generando malestar en los vecinos de la zona. ¿Has visto la cantidad de llantas, palos, toda la cantidad de basura que hay ahí? ¿Y siguen trayendo más cosas? Y siguen trayendo más cosas en camiones. Inclusive, algunos deportistas denuncian que este predio abandonado lo usan como fumadero. Y más allí también fumadero, ¿no? O sea, hay más gente a fumar y todo eso. ¿Y eso oscuro? No me imagino de noche. Eso oscuro. No hay luz, no hay luz, no hay nada. Según algunos vecinos, en este antiguo local, que se desconoce el titular del terreno, vive un señor que suele ser agresivo con ellos. Nosotros estamos cansados, soy la única ahorita que sale a denunciar, porque tenemos miedo de las personas que están acá y que tomen represalias contra nosotros. Por las noches, el escenario se pone más aterrador para los vecinos de un condominio, quienes denuncian la presencia de personas inescrupulosas que deambulan por el malecón. De noche es oscuro. Sí, de noche es oscuro. Y es más, mira la cantidad de orines, heces que hay acá. Incluso acá hay latas de energizantes. Vienen a fumar. Los fines de semana, desde que bajas de la herradura, vidrios por toda la vía, acá botellas rotas. He visto preservativos, botellas de whisky. Y incluso hay camiones con personas extranjeras tomando y serenago allí. Este espacio donde habitan aves y lobos marinos está en riesgo, pues las botellas de licor, latas, desmonte, maderas y otros materiales invaden este emblemático balneario. Desde aquí nosotros podemos observar también la basura que recorre desde allá hasta esta parte. Maderas aquí en plena playa. Este tipo de estructura también con maderas. No, no, bastante descuidada, la verdad. O sea, bueno, esto no es de ahora, ya tiene años esto. Pero ninguno de los alcaldes anteriores se ha tomado la delicadeza de ver y hacer un nuevo proyecto. Esta problemática ha sido reportada en la municipalidad de Chorrillos por varios vecinos y deportistas que transitan por el lugar. Pero según ellos, hasta la fecha no toman ninguna medida. Ni nadie se quiere hacer responsable. La municipalidad ya sabe, tiene conocimiento de todo esto. Inclusive el día de ayer ha venido un arquitecto de la municipalidad y nos dice que ellos ya tienen mapeado todo esto. Pero el tema es que no saben por qué nadie está actuando. Buscamos a los funcionarios del municipio. Sin embargo, no tuvimos ningún pronunciamiento hasta el cierre de este informe.